Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12 y los versículos 1 al 3 dicen así. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El clímax de la exposición sobre el tema de la fe que hace el autor de Hebreos, por supuesto le da el lugar que debe ser así a Jesús. Y termina explicando el tema de la fe en esta lista que estamos mencionando, del capítulo 11, donde dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Ahora, Jesús es el autor de la fe en al menos tres sentidos. En primer lugar, es el único que ha terminado la carrera en su sentido más cabal, diríamos. Veamos alguno de ellos. El mismo Abraham ejerció fe, luego muere, pero está esperando esa recompensa que se le fue prometida en más de una oportunidad. Esa ciudad cuyo arquitecto es Dios, él la está esperando. En cambio Jesús ejerció fe, murió, pero ha resucitado, fue entronizado, pasó del lugar santo al lugar santísimo y muy pronto vendrá como rey de reyes y señor de señores. Así que él ya, diríamos, ha terminado ese camino, ya puede decir, sí se puede. En segundo lugar, fue precisamente la vida perfecta de Jesús lo que hizo posible que muchos pudiésemos también continuar con la carrera de la fe. Porque ahora tenemos un modelo a seguir, y ese modelo se llama Cristo Jesús. Y en tercer lugar, Jesús es la razón por la que tenemos fe. Al ser Jesús uno con Dios, entonces nosotros tenemos que expresar nuestra fidelidad a Él y tener toda la fe en Él, en Él. Nuestra fe, de paso, no es solo una respuesta a la fidelidad de Él hacia nosotros, sino más bien nuestra fe es la seguridad, la certeza, esa convicción de que estamos en el equipo correcto, con el capitán correcto, y estamos del lado de la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. En Él es donde se cumple todo. Y en Él, es decir, en Cristo Jesús, debemos poner nuestros ojos y nuestra fe. ¿Qué tal si hoy le decimos a Jesús, gracias Jesús, por ser el autor y consumador de la fe? Desde acá, del humilde de mi corazón, yo hago en este momento un acercamiento y un compromiso contigo, Señor, de ejercer fe, hasta el último aliento de nuestra vida, ejercer fe en Él. Ahora, si Él viene antes y estamos vivos, sería hasta el último respiro, antes de ser transformado, mantenernos con esa fe en el Señor. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Que eso pueda ser una realidad en tu vida y en mi vida. Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.